El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. Investigación del paisaje sonoro en el espacio público de la Ciudad de México. Por el doctor Fausto Eduardo Rodríguez Manso. Guamas Capotzalco. Esta investigación es una investigación original. Es una investigación que pretende que se conozca de alguna forma. Cuáles son los índices y los parámetros. Que nos permiten entender de qué forma la ciudadanía puede ser beneficiada. Digamos por el paisaje sonoro que nos circunda. El paisaje sonoro es el sonido que nos circunda en un momento dado. En un lugar determinado. Entonces aquí se está haciendo un estudio del espacio público. Para ver de qué forma el paisaje sonoro. Y los distintos conceptos que se encuentran junto a él. Es decir, por ejemplo, los aspectos de las biofonías. Las antropofonías. Y las urbanofonías. Que no son más que los sonidos naturales. Los sonidos de la fauna urbana. Y los sonidos de las personas. Y los sonidos de todos aquellos elementos. Que el ser humano ha generado. Como son los automóviles. Son las máquinas. Etcétera, etcétera. Contribuyen o no al bienestar de la ciudadanía. En términos generales de eso se trata esta investigación. Contribuye, por supuesto. Que contribuye esta investigación a los aspectos sociales y ecológicos fundamentalmente. De alguna manera se puede decir que esta investigación está enfocada en los aspectos socioecológicos de la población. De tal manera que se pueda considerar que el paisaje sonoro es uno de los conceptos más importantes para el estudio del espacio público. Para poder tener un parámetro más. Además de los parámetros que tradicionalmente se estudian en el urbanismo. Se espera además que estos resultados. Que pronto tendremos una primera parte de resultados. Puedan contribuir a que las autoridades urbanas, las autoridades de la planificación urbana. Puedan considerar al paisaje sonoro como parte de los estudios que se requieren en la ciudad. En fin, en términos generales esta es la investigación. El acceso universal al conocimiento. Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco. Y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad.